Bienvenidos una vez más a otra entrega de Cyber Pets. En esta ocasión aprenderemos sobre el cuidado de nuestro amigo peludo, y diferentes preguntas de por qué se les cae el pelo a nuestros compañeros de vida. Número 1. Cambios estacionales. La muda estacional en perros se produce en primavera y en otoño. Suele durar entre un mes y un mes y medio. En primavera y verano pierden el pelaje invernal, más tupido, para dejar a un pelo más fino que evite que pasen calor. En invierno vuelven a recuperar el pelo denso para no tener frío. Sin embargo existen diferentes productos que le ayudarán para el cuidado de la piel y el pelo, como shampoo y vitaminas. Número 2. Alergias. Generalmente, están asociadas a un régimen de alimentación inadecuado o a la ingesta esporádica de productos dañinos, como lo son la mayoría de los alimentos para consumo humano especialmente aquellos que contienen sal o harinas. En este caso, lo recomendable es elegir una entre las alternativas de dietas naturales para perros. Lo importante es que el régimen nutricional que elijas, sea rico en proteínas de buena calidad, que potenciarán la salud de su pelo y su piel. Número 3. Trastornos compulsivos. Una de las razones más comunes de por qué se le cae el cabello a los perros, se refiere a los patrones conductuales, similares al trastorno obsesivo compulsivo que se presenta en los seres humanos. Es frecuente en ciertas razas, por lo que de observar cambios de comportamiento en tu perro, sería muy conveniente acudir a un psicólogo canino. Número 4. Enfermedades de origen hormonal. El por qué se le cae el cabello a los perros, puede encontrar respuesta en la presencia de enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo o la sobreproducción de cortisol, la hormona del estrés. Si notas que la pérdida es excesiva y persiste, será una señal clara de que es momento de llevar a tu mascota al veterinario. Número 5. Infecciones. Te darás cuenta de que el problema se ha originado en una infección porque las pérdidas se producen en una zona localizada que puede ser grande o pequeña y en la que además hay inflamación o descamación. Las infecciones generalmente son ocasionadas por bacterias, pero también por hongos o garrapatas. Hay una razón más para aprender cómo desparasitar a tu mascota. Si el contenido te gustó, recuerda seguir nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La salud de nuestros amigos peludos es deber de nosotros, así que mantente actualizado y en constante aprendizaje.